Amigos, bienvenidos alumnos. La verdad es que es muy grato el que, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, pues pueda continuar de alguna manera la vida académica, la preparación y la exploración del conocimiento. Y en ese sentido, esta va a ser una serie de videos que voy a empezar a hacer en torno a un curso de posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM que voy a impartir este semestre. Pero que también un poco por esta confuencia de necesidades de tener distanciamiento y no actividades presenciales. Pero también por la conveniencia que justamente este esquema da en términos de asincronía, de repetición, de reestudio, de rever, de escuchar. Y por otro lado, tampoco no menos importante, siguiendo un poco estas nuevas líneas del Sistema Nacional de Investigadores en torno a la necesidad de socializar el conocimiento que generamos los investigadores nacionales, he decidido hacer estos videos y ponerlos públicamente para que no solamente mis estudiantes inscritos los puedan ver y estudiar, sino que esto beneficie a todos aquellos que tengan algún interés en términos de complejidad, ecología, física y ecosistemas. Entonces, este curso justamente se llama así, Complejidad en Ecología. ¿Qué nos puede decir la física sobre la salud de los ecosistemas? Como les digo, es una clase de posgrado. Yo soy el doctor Oliver López Corona, soy investigador de cátedras con la CIT en Conavio, también soy investigador asociado al Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM, el C3. Este es una nube de palabras hecha con los resúmenes de algunos de mis artículos. Ya no está tan actualizada, seguramente algunas cosas cambiarán si la volviera a hacer. Esa es mi página personal donde pueden encontrar un montón de cosas acerca de lo que hago y mis temas de investigación. Ese es el correo en el que me pueden inscribir. Y a pesar de que ahorita no voy a entrar en demasiado detalle sobre qué son los sistemas complejos o la complejidad, porque eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso, sí quiero darles un tanto la idea general de que los sistemas complejos involucran diferentes disciplinas, involucran diferentes técnicas, aproximaciones epistemológicas, y entonces hay una confluencia de temas y de metodologías que vienen, por ejemplo, de la teoría de juegos, o que vienen de comportamientos colectivos, de la teoría de redes. Ahorita esa es una parte que está muy, muy en boga, muy en moda, en la que yo también he participado marginalmente, sobre todo en estudio del microbioma con mis colegas de la Facultad de Psicología. Por supuesto, hay una parte importante que tiene que ver con adaptación y evolución, formación de patrones, teoría de sistemas y dinámica no lineal, y un poco todo esto mezclado. Evidentemente, algunas personas que se dedican a la complejidad se enfocarán más en dinámica no lineal, algunos más en teoría de juegos, otros en teoría de redes, pero los sistemas complejos abarcan un poco de todas estas metodologías y de todas estas aproximaciones. Y el curso en específico, y además el grupo en el que yo trabajo dentro de Conavio, digamos que está acorde con estos nuevos principios acerca de cómo hacer ciencia, en particular de este principio de ABC, Applied, Basic, Combined, que lo que postula es que la ciencia de frontera, y sobre todo la ciencia pertinente, pues tiende a tener una combinación entre ciencia básica y ciencia aplicada. En ese sentido, pues yo he estado trabajando un poco en echar a andar un laboratorio de ciencia de datos en socioecosistemas. Ya no me gusta mucho este título porque el nombre ciencia de datos, que de hecho era un poco el nombre que tenía esta materia hace un par de semestres, se ha venido, pues entre comillas, desprestigiando por esta supermoda que se vino sobre nosotros acerca de la ciencia de datos, que no es mucha ciencia, y que más bien es, en el mejor de los casos, algo así como artesanía de los datos. Y entonces me estoy ligando cada vez más sobre este concepto, pero bueno, aquí quedó. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva propuesta acerca de cómo hacer ciencia, que está muy acorde con los principios de la complejidad? Pues tenemos este principio de Applied Basic Combined, y tenemos otro principio de Science Engineering and Design. Entonces, lo que nuestro grupo pretende hacer, y yo en particular intento también implementar, implementar, es tener problemas grandes que requieran nuevas tecnologías, que sean ambiciosos, y que para los cuales nuestros principios guía sean justamente esta combinación de ciencia básica y aplicada, de ciencia, ingeniería y diseño. Y por otro lado, pues de lo que se trata es de tener preguntas importantes que sean pertinentes para la sociedad, que requieran diferentes aproximaciones, probablemente que requieran generar algo de tecnología. Por ejemplo, en nuestro caso hemos avanzado un poquito en términos de creación de herramientas computacionales para trabajo de bases de datos, para captura de datos en campo, o inclusive hicimos unos prototipos para carcasas para proteger los micrófonos ambientales que estamos utilizando, cosas por el estilo. De tal manera que lo que uno empieza a generar es, por un lado, soluciones prácticas y rápidas para problemas que son importantes, pero al mismo tiempo vamos empujando la teoría básica y el conocimiento de frontera de la ciencia. Y en principio esta combinación se supone que debería generar mejores soluciones y mejores teorías. Esta parte se me hace a mí muy bonita en términos de la combinación de ciencia, ingeniería y diseño. Esto hace que la investigación tenga muchísimo más impacto. En general tenemos algo por este estilo, en donde tenemos teorías básicas, problemas aplicadas, eso lo enmarcamos dentro de un proyecto de investigación que nos va guiando hacia refinar esas teorías, hacia tener soluciones prácticas y da sobre todo también pie a futuras investigaciones y futuros desarrollos. A lo largo de las presentaciones voy a tener un conjunto de videos que van a estar en las mismas para que ustedes puedan verlos con calma. Esto es parte de lo que hablamos en la presentación del curso, en donde una parte del curso va a ser asíncrona, que son estas clases grabadas, pero otra parte del curso tiene que ver con el trabajo individual del alumno o del participante para ver estos videos y profundizar en algunos temas que nos llevarían un poco fuera de la narrativa de la clase, pero que son importantes para un conocimiento más profundo del curso. Entonces, este es uno de ellos en donde Ben Schneiderman nos platica acerca de justamente su propuesta de ABC Science y de lo que esto involucra, que es un poco lo que yo les platicé ahorita. Y entonces, en general, sabemos que la dinámica de los ecosistemas resulta difícil de estudiar debido en parte al enorme papel que las interacciones espaciales tienen en la estructura de las comunidades, por supuesto, también a las complejas interacciones bióticas a distancia en términos de escalas de observación en las que intervienen, por ejemplo, dinámicas globales del ecosistema. Por otro lado, también estas interacciones pueden cambiar con el tiempo e inclusive esto está relacionado con la dinámica biológica de los propios ecosistemas que cada vez se ha venido acoplando más y más con los sistemas sociales, con los sistemas humanos, de tal manera que casi no podemos escapar a un enfoque de chance de Coupled Human and Environmental Systems, en donde esencialmente, inclusive si lo piensan por el cambio climático, todos los ecosistemas del mundo están acoplados de manera directa o indirecta con las actividades humanas. Entonces, en este curso vamos a revisar algunas bases conceptuales y teóricas de la ciencia de la complejidad y su relación con uno de los grandes motores de la misma, que es la revolución de los datos, y en particular con lo que se llama el Big Data Ambiental. Antes había mucha más carga del curso hacia este lado. Probablemente este semestre no va a ser tan grande, en parte porque quiero orientar el curso de una manera un poco diferente y por otro lado también porque estas partes técnicas de programación y de trabajo de datos no son tan fáciles a distancia. Pero sí construiremos una propuesta de cómo entender a la integridad y la salud de los ecosistemas desde esta perspectiva compleja, usando para ello los conceptos de criticalidad y estabilidad dinámicas, por ejemplo. Y un poco ya más está actualizado a lo que estamos haciendo muy recientemente en el grupo de investigación, pues con las ideas de antifragilidad ecosistémica. Los principios, bueno, los objetivos, digamos, específicos del curso tienen que ver con comprender los fundamentos teóricos de la ciencia de la complejidad y el por qué esta es una forma diferente de hacer ciencia, comprender cómo las nuevas capacidades de adquisición, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos ambientales inducen un cambio de paradigma narrativo de la ciencia reduccionista hacia la ciencia de la complejidad, sin que esto signifique necesariamente que estamos hablando de una forma peyorativa del reduccionismo, que es una aproximación en donde uno toma un problema muy complejo y lo va dividiendo en partes más manejables y de tal manera que si uno entiende estas partes más manejables puede entender el todo. y eso ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien cuando funciona, cuando el contexto no requiere una aproximación de complejidad y eso esencialmente tiene que ver con que hay escalas características, pero eso lo vamos a ver en el curso. También queremos reconocer las distintas fuentes de complejidad socioambiental, así como las diferentes formas en que estas se manifiestan en el Big Data Ambiental. Trataremos de conocer las principales técnicas de análisis y de series de tiempo relacionadas a los conceptos de criticalidad y estabilidad dinámicas y, por último, con antifragilidad. Se entenderá el fundamento físico-matemático de la integridad y la salud de los ecosistemas como fenómenos complejos. Se intenta poder generar rutinas sencillas de análisis de series de tiempo en R o Python que permitan estimar algunas propiedades complejas de los sistemas socioambientales acoplados. Interpretar desde la perspectiva compleja los resultados de análisis del Big Data Ambiental. Aplicar la narrativa compleja de la ecología en la formulación y estudios de fenómenos ecológicos mediante el estudio de casos. Esa es una parte muy importante que vamos a intentar resaltar en este semestre. Este es el temario tentativo. Digo tentativo porque siempre tenemos adecuaciones y adaptaciones al mismo dependiendo de cómo vamos avanzando, de los intereses de los alumnos y demás. Entonces, en la unidad 1, esencialmente introducimos la revolución de los datos. En la unidad 2, hablamos de emergencia de escala, transiciones de fases y criticalidad. En la 3, hablamos de complejidad y teoría de la información. En la 4, ya entramos, digamos, muy de lleno en la parte de cómo todo esto se aplica para entender la salud de los ecosistemas y algunas aplicaciones para terminar, por último, hablando de salud planetaria o de antifragilidad planetaria. Un poco la filosofía o el espíritu que está detrás de mi curso tiene que ver con esta cita que siempre es un clásico citar a Einstein, entonces ¿por qué no hacerlo? Dicen que alguna vez él dijo que había que meterse todo aquello en la cabeza del modo que fuera, disfrutándole o aborreciéndole. Tamaña coerción produjo en mí un desaliento tan grande que, tras mi examen final, pasé un año entero sin encontrar el mínimo placer en la consideración de ningún problema científico. Y eso es algo que pasa, lamentablemente, con mayor frecuencia de la que queremos reconocer. De hecho, en 1990, John Taylor Gatto, cuando recibió el premio al mejor maestro del año, en su discurso de aceptación dijo cosas como esta. He observado un fenómeno fascinante en mis 25 años de ejercicio de la profesión que las escuelas y la escolarización son crecientemente irrelevantes para las grandes empresas del planeta. Nadie cree ya que los científicos son enseñados en las clases de ciencia o que los políticos en clases de civismo o que los poetas en las clases de inglés. La verdad es que las escuelas no enseñan nada, salvo cómo obedecer órdenes. Esto es un gran misterio para mí porque miles de personas, gentes responsables que trabajan en estas escuelas como profesores, cuidadores y gestores, pero la lógica abstracta de la institución sobrepasa sus contribuciones individuales. Aquí tenemos un curioso dato para meditar. La oficina del senador Ted Kennedy ha sacado un estudio no hace mucho indicando que antes de la educación obligatoria, la tasa de asfabetización en el Estado era del 98% y que después jamás volvió a alcanzar el 91% en donde se mantiene para 1991. Entonces dice este profesor premiado que ya es hora de que miremos hacia atrás para recobrar una filosofía educacional que funcione. Una que me gusta especialmente fue la favorita de las clases dirigentes europeas durante miles de años. Y eso tiene que ver con que en su núcleo, este sistema de educación para las élites, está la creencia de que el autoaprendizaje es la base del verdadero aprendizaje. En cualquier sitio en este sistema, a cualquier edad encontrarán acuerdos para colocar al estudiante solo en un punto no definido y con un problema a resolver. Y esa ha sido la manera en como yo he venido dando mis cursos desde hace bastantes años tratando de hacer una inversión en problemas interesantes, en problemas reales que requieran pensar, imaginar, innovar, que yo no he trabajado necesariamente, en la que tanto yo como los alumnos estamos entrando un poco a ciegas, explorando y tratando de generar algo nuevo. Que eso es justamente las capacidades que nosotros quisiéramos de un científico. Por otro lado, la forma en como yo califico nada tiene que ver con exámenes. Y eso tiene que ver con que hace muchos años, cuando estaba haciendo mi postdoctorado en astrofísica relativista con Sergio Mendoza en el Instituto de Astronomía de la UNAM, me introdujo a uno de los científicos más renombrados en términos de teoría de la información, el finado Dave McKay, que tiene un libro fabuloso acerca de tener la información e inferencia. Otro también maravilloso acerca de energías sustentables en palabrerías. Y un conjunto de ensayos que tienen que ver con la enseñanza. Y en uno de esos ensayos está uno que se llama, bueno, que tiene que ver con los exámenes, en donde plantea esta gráfica muy interesante, en donde si pensamos que diferentes alumnos, por ejemplo, Alan, Bobby, Charlie, empiezan desde un mismo nivel de, digamos, de conocimiento, pero los tres tienen diferentes velocidades de aprendizaje, entonces cuando aplicamos un examen que tiene que ver con una irrupción arbitraria y artificial en el proceso de aprendizaje en donde cortamos el proceso de cada uno de estos alumnos, pues evidentemente debido a las velocidades, a las pendientes de estas rectas, Alice va a salir mejor calificada que Bob, Bob mejor calificado que Charlie. Sin embargo, si no hiciéramos este corte arbitrario y artificial en el tiempo, veríamos que a pesar de que tuvieran diferentes velocidades, a pesar de las diferencias en estas pendientes, eventualmente todos podrían llegar al 100% de el manejo del contenido de los cursos. Entonces esto es muy interesante porque nos habla acerca de, digamos, los resultados artificiales que tenemos a la hora de calificar mediante instrumentos como los exámenes, que no necesariamente son malos en todos los contextos, hay contextos en los que son muy necesarios. Yo quisiera ser operado por un médico que ha pasado por un conjunto de pruebas estandarizadas y que alguien me garantice que sabe utilizar el bisturí, que tiene un mínimo de conocimientos básicos acerca de farmacología y otro tipo de cosas. Pero hay todo un conjunto diferente de dominios en los que los exámenes realmente no hacen ningún sentido. Por otro lado, en estas mismas ideas, Dima que pone esta otra gráfica en donde ahora pensemos que no solamente tienen diferentes velocidades, sino que empiezan en diferentes lugares de dominio de los conocimientos. Esto puede ser porque hay diferentes escuelas, porque tienen diferentes antecedentes, etc. En este caso, lo que vemos es que, de nueva cuenta, dependiendo de dónde empiecen los diferentes alumnos, incluso si Alice tiene una velocidad más baja de aprendizaje, pero si viene con una preparación antecedente mejor, podría quedar mejor calificada que Bob y Bob, a pesar de que tiene una velocidad muy parecida de aprendizaje a la de Charlie, también podría quedar muy por encima de Charlie, dependiendo de sus antecedentes, y otra vez el pobre Charlie sale mal calificado. Y de nueva cuenta, si no hacemos este corte artificial y en el tiempo, pues todos podrían llegar al 100% del dominio del curso. Por esa razón, pues muchas veces los alumnos se sienten así, como atrapados en una especie de máquina que trata de meterles de manera artificiosa conocimientos a como sea del lugar, cuando allá afuera está el mundo real en el cual van a tener que trabajar, en el cual van a tener que intervenir, en el cual van a tener que hacer su ciencia, y para el cual realmente no están siendo preparados en un salón de clases así, digamos, en estos esquemas súper tradicionales. Entonces, es algo que nosotros hemos venido trabajando mucho desde hace varios años, y junto con mi colega Elvia Ramírez, ahora investigadora asociada en la Universidad Autónoma de Cuernavaca, el estado es... Bueno, en la UAM, perdón, ando un poco con un poco menos de la concentración de la que debería tener para hacer este video, pero pues toca hacerlo ahorita. Cuando entonces decía que con mi colega Elvia Ramírez, hace un par de semestres justamente en este curso, estuvimos trabajando y pensando y reflexionando cerca de cuáles deberían ser las... las pautas y las capacidades necesarias que un alumno debería generar en un curso como este para aprender complejidad. Y un poco la conclusión a la que llegamos es que si quieres enseñar complejidad, pues tienes que hacerlo metiendo dentro de un problema complejo, ¿no? En ese caso fue estudiar series de tiempo de datos climáticos en diferentes áreas naturales protegidas de México. Entonces, tomamos algunas ideas de la enseñanza de las ciencias de la sostenibilidad porque consideramos que comparten los mismos tipos de desafíos que la complejidad en términos de enseñanza. En particular, adoptamos las cinco competencias de aprendizaje identificadas como clave para la capacitación en sostenibilidad por parte de Rundius y colaboradores del 2010 y las expandimos a estas siguientes. Entonces, empezamos con una competencia sistémica en donde el estudiante debe ser capaz de comprender las causas fundamentales de los problemas complejos, por ejemplo, identificando las diversas interacciones entre las causas y los efectos. De la misma manera, se espera que él o ella sepan reconocer las acciones y los motivos detrás de ellos, considerando diferentes actores. Entonces, un ejemplo muy bonito es esta gráfica de un artículo de mi amigo y colega Rodolfo Dirso en donde hizo un experimento en África en donde de forma natural tenían dos, digamos, dos terrenos con dos tratamientos diferentes pero en las mismas condiciones, bueno, esencialmente en las mismas condiciones climáticas de suelo y demás. Y estas dos condiciones tienen que ver con que en uno de estos terrenos había una barda, una reja que evitaba el paso de los grandes mamíferos y en la otra no. Entonces, ¿qué pasa? Que en donde hay grandes mamíferos, pues pasa lo que normalmente debe pasar ahí. Y estos comen de las copas de los árboles y los mueven y los tiran y entonces, pues, hay cierta cantidad de comida de los árboles que son, que está siendo, entre comillas, secuestrada por los grandes mamíferos y que no llega a otros herbívoros. Y en los lugares en donde no pueden entrar estos grandes mamíferos, entonces había, pues, un exceso de comida en las copas de los árboles, pero también un exceso de, digamos, de semillas y demás. Y todo este alimento sobrante, pues, cae al suelo. Y en el suelo, pues, es utilizado por quienes están ahí, por ejemplo, pequeños mamíferos como los roedores. Y entonces ocurría un fenómeno que Rodolfo Dirso llama ratificación, en donde, pues, evidentemente había un crecimiento muy grande en las poblaciones de los roedores. Y estos roedores normalmente, pues, llevan ectoparásitos y estos ectoparásitos pueden llevar patógenos. Y entonces se hicieron un análisis muy interesante en donde veían qué tipo de patógenos había en estos ectoparásitos y encontraron de todo tipo de cosas, entre otras, la peste negra, ¿no? Entonces, pues, bueno, este fenómeno de pérdida de biodiversidad, en este caso artificial, porque estamos poniendo una reja, pero en términos generales, pérdida de biodiversidad conlleva a un proceso de, por ejemplo, ratificación que hace que estén los patógenos, que hace que hayan más patógenos y mayor diversidad de patógenos de los que normalmente deberían haber en un medio ambiente natural. De tal manera que si, además de esta pérdida de biodiversidad, hay cambio de uso de suelo, deforestación y demás, que haga que humanos lleguen a esta zona que ahora está ratificada, entonces, pues, eso da a pie a una alta probabilidad de que haya zoonosis, es decir, una transmisión de patógenos desde los animales hacia el humano y eso muy probablemente va a ser fuente no solamente de esta pandemia que se cree que tuvo que ver con contacto humano-animal y pudo haber sido un murciélago, pudo haber sido una especie como de armadillo, pero en cualquier caso se sospecha que el COVID-19 tiene que ver con un proceso de zoonosis. Ese va a ser un proceso repetitivo. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un proceso de pérdida de biodiversidad. Estamos inmersos en un proceso de cambio de uso de suelo y de zoonosis. Entonces, lamento decírselos, pero la pandemia del COVID-19 no va a ser única, no va a ser aislada, más bien es el inicio, quizás, de una era de pandemias por esta razón y por otras que tienen que ver con altos niveles de conectividad, altas velocidades de viaje, etc. Entonces, bueno, por otra parte, pensamos que también es muy importante generar una competencia ética porque la complejidad se expresa plenamente en los problemas del mundo real y entonces en el mundo real tienes que aplicar ética. El estudiante deberá conocer conceptos y métodos para contrastar valores y evidencias sobre problemas concretos poniendo en práctica los principios de justicia, equidad e integridad socioambiental del desarrollo sostenible, por ejemplo, de manera tal que alcance un consenso entre los diferentes actores sociales sobre cómo tomar decisiones que conduzcan a un bien común y permitan avanzar hacia la sostenibilidad. Entonces, pues evidentemente no podemos hablar acerca de un manejo integral de cuencas si no pensamos en las personas que viven en esas cuencas, ¿verdad? En esos términos, pues vamos a hablar de diferentes dilemas éticos a lo largo del curso. Uno de los más famosos es el trolley problem en donde, por ejemplo, tenemos un trollebus y hay dos vías, hay un control que está en tus manos y si tú decides mover hacia un lado la palanca se va hacia aquí abajo y mueren una, dos, tres, cuatro, cinco personas y si la jalas hacia el otro lado muere solamente una persona y entonces la pregunta es ¿hacia qué lado la jalas? O peor aún, imagínense que tiene un esquema como este en donde hay solamente una línea pero hay un puente y hay una persona con obesidad mórbida y entonces la pregunta es si tú avientas a esta persona con obesidad mórbida pues el trollebus se para y ya no mata a los demás si no la avientas entonces se mueren los demás ¿qué deberías hacer? Es claro que esto es uno de los muchos ejemplos de lo que llamamos problemas perversos en donde realmente no hay soluciones óptimas todas son subóptimas todas tienen alguna desventaja no hay una buena solución no hay una solución real una solución verdadera cualquier respuesta que uno dé está relativamente bien y relativamente mal pero manifiesta sin lugar a dudas pues valores y contrasta decisiones entonces el problema tradicional viene en un artículo de 1967 pero hay otros bastante interesantes por ejemplo como este que les podría dejar o esta nueva versión de un dilema ético en términos de la emergencia de la inteligencia artificial y demás y de la conducción este sí se lo voy a poner ahorita porque se me hace realmente interesante entonces tenemos el siguiente problema esto es un experimento so lo que debería hacer de la conducción en manual mode, whichever way we'd react would be understood as just that, a reaction, not a deliberate decision. It would be an instinctual, panicked move with no forethought or malice. But if a programmer were to instruct the car to make the same move, given conditions it may sense in the future, well, that looks more like premeditated homicide. Now, to be fair, self-driving cars are predicted to dramatically reduce traffic accidents and fatalities by removing human error from the driving equation. Plus, there may be all sorts of other benefits, eased road congestion, decreased harmful emissions, and minimized unproductive and stressful driving time. But accidents can and will still happen, and when they do, their outcomes may be determined months or years in advance by programmers or policymakers. And they'll have some difficult decisions to make. It's tempting to offer up general decision-making principles like minimize harm, but even that quickly leads to morally murky decisions. For example, let's say we have the same initial setup, but now there's a motorcyclist wearing a helmet to your left and another one without a helmet to your right. Which one should your robot car crash into? If you say the biker with the helmet because she's more likely to survive, then aren't you penalizing the responsible motorist? If instead you say the biker without the helmet because he's acting irresponsibly, then you've gone way beyond the initial design principle about minimizing harm, and the robot car is now meting out street justice. The ethical considerations get more complicated here. In both of our scenarios, the underlying design is functioning as a targeting algorithm of sorts. In other words, it's systematically favoring or discriminating against a certain type of object to crash into. And the owners of the target vehicles will suffer the negative consequences of this algorithm through no fault of their own. Our new technologies are opening up many other novel ethical dilemmas. For instance, if you had to choose between a car that would always save as many lives as possible in an accident, or one that would save you at any cost, which would you buy? What happens if the cars start analyzing and factoring in the passengers of the cars and the particulars of their lives? Could it be the case that a random decision is still better than a predetermined one designed to minimize harm? And who should be making all of these decisions anyhow? Programmers? Companies? Governments? Reality may not play out exactly like our thought experiments, but that's not the point. They're designed to isolate and stress test our intuitions on ethics, just like science experiments do for the physical world. Spotting these moral hairpin turns now will help us maneuver the unfamiliar road of technology ethics and allow us to cruise confidently and conscientiously into our brave new future. Well, pues creo que el video es realmente bueno. Creo que manifiesta un montón de problemas éticos que vamos a tener que enfrentar ahora que con estas nuevas tecnologías emergentes y pues ese tipo de cosas que tenemos que enfrentarnos cuando trabajamos con sistemas complejos y hay que ejecutarse y capacitarse para poder lidiar con este tipo de problemas de una mejor manera. y todo eso tiene que ver un poco, por ejemplo, con la paradoja de la decisión o la paradoja del burrito en donde se le ofrecen, por ejemplo, dos, hay varias versiones de este problema ético, algunas tienen que ver con dos fuentes de comida igualmente buenas o con comida y agua y entonces se pone el burrito a que decida hacia cuál se quiere mover y debido a la simetría del problema el burrito no puede decidir y entonces se muere de hambre o de sed, ¿no? Estos problemas de decisión se conocen muy bien, de hecho, hay un fenómeno que se llama la parálisis de la decisión en donde dependiendo de cuántas opciones tienes, las personas pueden sentir que tienen demasiadas opciones para decidir y entonces no pueden decidir, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en el mercado técnico y entonces tenemos, por ejemplo, estos problemas en donde si te ofrezco seis tarros diferentes de mermelada contra 24 diferentes tarros de mermelada el 30% de las personas comprarán y solamente el 3% de las personas comprarán en el otro escenario y esto es algo que se conocía desde hace mucho tiempo, de hecho, es parte de un problema clásico de la teoría de control que está en uno de los primeros artículos de Maxwell, el Maxwell de las ecuaciones del electromagnetismo acerca del control de los servomotores y lo que Maxwell descubrió es que si hay un control, digamos, entre comillas perfecto de un servomotor eventualmente eso decae y que es necesario introducir algunos elementos de aleatoriedad en el control para que este sea estable y por eso mismo pues en todas las culturas que se han desarrollado en la humanidad hay algún elemento azaroso para resolver conflictos o para resolver decisiones que son difíciles sobre las cuales es difícil saber qué hacer entonces el oráculo es una de esas no estoy diciendo aquí que las pseudociencias sean algo digamos algo deseable en términos de decisiones modernas pero el trasfondo de lo que codificaban algunas de estas tradiciones milenarias es interesante es interesante en términos de que son muchas veces digamos estrategias evolutivas de las sociedades que se desarrollaron para lidiar con problemas que van más allá de la capacidad cognitiva de un individuo o de un grupo relativamente pequeño de individuos y que van emergiendo con el tiempo y se van probando a través de muchísimos experimentos y generan heurísticos soluciones aproximadas que no sirven todo el tiempo pero que sirven para una cantidad grande de ocasiones que son muy sencillas que no requieren grandes análisis y entonces pues resultan ser útiles y en ese sentido tal vez por ejemplo que es uno de los autores que vamos a visitar y revisitar probablemente más en este curso tiene una definición interesante de racionalidad donde dice que lo racional es aquello que nos ayuda a sobrevivir está la competencia de pensamiento precautorio debido a su complejidad los problemas del mundo real tienden a ser perversos lo que ya explicamos un poco hacia atrás en términos de que son difíciles de plantear exactamente cuál es el problema es difícil saber cuáles son las variables del problema a veces no sabemos ni cuáles son ni cuántas son también es difícil saber cómo el cambio de una variable repercute en las demás o en el problema en general típicamente no hay una solución verdadera sino muchas soluciones parcialmente verdaderas soluciones subóptimas y por tanto los estudiantes deben saber evaluar cuándo es absolutamente necesario implementar una intervención en lugar de permitir que el sistema se autoorganice entonces un ejemplo claro de eso pues son los los organismos genéticamente modificados cuál es el problema de los organismos genéticamente modificados fuera de un laboratorio en el mundo real pues es que no tienen fronteras y al no tener fronteras o cosas que lo restringan pues empiezan a estar digamos en un sistema abierto y en el sistema abierto pues cualquier efecto negativo de los mismos puede hacerse un efecto multiplicativo ¿no? la diferencia por ejemplo con las plantas nucleares es que un problema con una planta nuclear no se comunica con otra planta nuclear es decir si esta falla y tiene un accidente grave otra planta nuclear a 100 kilómetros de distancia no se comunica no sabe que esta falló y no falla porque la primera falló de tal manera que no hay efectos multiplicativos y esa es esencialmente la gran diferencia de cuándo debemos aplicar el principio precautorio y cuándo no es necesario aplicar el principio precautorio porque tampoco se trata de no hacer nada y paralizarnos y decirle no a la tecnología y no al progreso y no a la ciencia sino que hay que saber en qué dominio es necesario ser precavidos y en qué dominio no es tan necesario en ese sentido lo vamos a hablar con muchísimo más detalle pero aquí les presento dos gráficas de uno de los nuevos libros de Taleb Statistical Consequence of Fat Tales en donde él empieza a explorar de forma sistemática y matemáticamente rigurosa las diferentes consecuencias de tener distribuciones de colas pesadas y esencialmente lo que una de las digamos características principales de este tipo de distribuciones o de este tipo de procesos en donde no existe una escala característica es decir generalmente no está bien definida la media muchas veces tampoco está definida la decisión estándar es que un solo evento puede ser mucho más importante que la mayoría de los eventos entonces por ejemplo aquí todos estos eventos de baja intensidad pues pueden ser nada comparado contra este gran evento esto es lo que típicamente se ve por ejemplo en la bolsa en donde durante 10 años un agente de bolsa puede no sé ganar 100 millones de dólares y en una hora puede perder no 100 sino mil millones de dólares entonces un solo evento puede ser mucho más importante que la media de cientos o de miles de eventos anteriores entonces esencialmente si quisiéramos ponerle muy pocas palabras cuál es la enseñanza y el aprendizaje de este libro de Taleb es que no sabemos esencialmente nada acerca de los procesos que están gobernados por colas pesadas otra competencia es jugarse la piel en el juego en donde las estudiantes deben darse cuenta de que para comportarse de manera ética si el análisis de un problema complejo está dirigido a la toma de decisiones es decir si no es un problema académico que se va a quedar en la academia sino que va a afectar a otras personas o al medio ambiente aquellos que realizan el análisis nunca deben estar aislados de las responsabilidades y de las consecuencias de sus estudios y de las decisiones tomadas en base de ellos esto viene de un libro que se llama justamente así en donde habla por ejemplo de esta piedra muy famosa que es el código de Hammurabi en donde hablaba por ejemplo de cómo deben haber digamos procesos de simetría a la hora de generar justicia de tal manera por ejemplo que se establecía que si alguien acusaba falsamente a una persona de un delito entonces esa persona debería sufrir el castigo que la acusada falsamente habría sufrido nosotros en este artículo que en la presentación supongo que tendrá la liga hablamos acerca de cómo o bueno qué nos dice la física teórica acerca del mal llamado error de diciembre entonces analizamos una serie de tiempo para tratar de capturar cómo los diferentes mecanismos macroeconómicos de intervención que se generaron durante la presidencia de Salinas generaron una especie de estabilidad inestable y esa inestabilidad inestable pues reventó en este problema en lo que después se llamó el error de diciembre en 1994 para eso analizamos esta serie de tiempo de la inflación y calculamos la información de Fisher de la misma en la segunda información de Fisher es decir la información de la información de Fisher porque esta cantidad informacional nos habla de manera indirecta acerca de la estabilidad de las series de tiempo y eso es algo que vamos a ver con mucho más detalle después aquí solamente es como para hablar de eso entonces aquí cuál es la liga con esta competencia la liga tiene que ver con que estos tomadores de decisiones es decir Salinas y sus este y sus sus asesores en esa época pues no sufrieron los efectos no pagaron las consecuencias de haber fragilizado la economía mexicana y de hecho esta crisis se propagó a lo largo de todo el mundo en el llamado efecto tequila de tal manera que uno ve repetidamente como los tomadores de decisiones a través de las burocracias se aíslan de las tomas de decisiones y por eso siguen repitiendo el mismo tipo de problemas porque nunca aprenden porque la única manera de aprender en este tipo de casos es a través de las consecuencias de vivir las consecuencias de los errores y pagar las consecuencias de nuestros errores si los tomadores de decisiones no estuvieran aislados por estas burocracias entonces serían muchísimo más precavidos a la hora de tomar de decisiones porque saben que su piel está en el juego hay otra competencia estratégica en donde los estudiantes deben poder diseñar e implementar colaboraciones intervenciones y estrategias para abordar problemas del mundo real sería de especial interés mejorar la capacidad de actuar en escenarios de información incompleta y pruebas no concluyentes y esta es una parte súper importante y que tiene una manifestación digamos realmente dramática en torno a la pandemia del COVID-19 y tiene que ver con el uso de los tapabocas y de la aparente falta de evidencia científica rigurosa al inicio de la pandemia para recomendar su uso lo vamos a ver más adelante les voy a pasar un texto de Taleb y de hecho una traducción que yo hice del mismo acerca de por qué si teníamos que utilizar desde el principio los tapabocas algo que dijimos meses 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 antes de que los dijera la Organización Mundial de la Salud y que lamentablemente nuestros nuestros este nuestros oficiales en turno que están guiando los esfuerzos mexicanos para combatir la pandemia pues no hicieron caso y se fueron más bien por este tipo de pensamiento ingenuo de lo que significa las evidencias y lo que significa tomar decisiones basadas en evidencias y dijeron que como no había evidencia científicamente riguroso para el uso de las máscaras pues entonces no se recomendaba lo cual es completamente falso y hay un montón de argumentos que tal trabaja en este texto donde desmiente justamente eso y que tiene que ver con esto con cómo tomar decisiones en el género de información incompleta y pruebas no concluyentes entonces normalmente lo que tenemos es un problema complejo con una constelación de diferentes circunstancias y de trayectorias a las que puede llegar y entonces hay que saber exactamente qué punto es completo y absolutamente necesario intervenir y esas intervenciones que es lo que estarían generando algo muy interesante acerca de eso es que a veces planear en sistemas complejos es tomarse el pelo uno mismo por ejemplo Coca-Cola podía haber hecho sus planes a 5, 10, 20, 25, 50 años y nunca habría sabido cuando estaba en sus inicios porque comenzó siendo una empresa farmacéutica que iba a terminar siendo una empresa de bebidas y que probablemente su fuerza más digamos su valor más de mercado más importante es la logística de cómo entregar esas bebidas a cualquier parte del mundo eso no lo podían haber sabido cuando empezaron a ser una empresa farmacéutica por ejemplo Tiffany comenzó su vida como una como una tienda estacionaria Nokia por ejemplo comenzó como una fábrica de papel entonces una opción financiera entonces en este sentido cuando hacemos planeación en un ambiente complejo normalmente tenemos que aceptar que tenemos información incompleta que tenemos digamos altos niveles de incertidumbre y de autoridad y sobre eso tenemos que tomar decisiones el caso más digamos típico de eso pues es cómo hacer inversiones y ese tipo de inversiones en ambientes que son altamente volátiles pues son justamente lo que nos llevan a ser engañados por el azar en donde quizás por suerte nos tocó invertir en acciones que en ese momento estaban a la alza y confundimos el azar confundimos la suerte con con nuestra capacidad estratégica de haber planeado y de haber latinado a las cosas y inclusive después tenemos narrativas que nos explican exactamente cómo tuvimos éxito hasta que llega algo como el horror de diciembre y nos tumba todo y en ese sentido es mucho más importante poder generar estrategias robustas o inclusive antifragias es decir estrategias que sean que estén pensadas desde el inicio para lidiar con el problema de la información incompleta y uno de esos instrumentos financieros muy buenos para este tipo de cosas son las opciones financieras que son instrumentos derivados que establecen un comparto en donde el comprador tiene un derecho pero no tiene una obligación a comprar esos bienes y entonces eso genera pues una capacidad para reaccionar o digamos para sacarle provecho a la volatilidad debido a que puedes o no comprar finalmente el bien que está definido por tu acción cosas que vamos a platicar un poco más después y bueno también en estos términos de cómo la planeación y las intervenciones terminan haciendo cosas inesperadas pues uno de los ejemplos clásicos de efectos secundarios no deseados pues es justamente lo que se conoce como este como 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 se me fue el nombre en este instante pero bueno tiene que ver con la medicina y cómo a lo largo de la historia de la humanidad todas las todas las escuelas de medicina que han surgido en nuestras sociedades de una u otra manera pues generan efectos no deseados y generan efectos de segundo orden y hay efectos colaterales que dañan a las personas de tal manera que a nivel global se estima que 142 mil personas en el mundo bueno esto es un dato para 2013 experimentan efectos adversos por su tratamiento médico y que por ejemplo esencialmente hay por ejemplo 12 mil muertes innecesarias por cirugías 7 mil por errores de cómo se aplican los medicamentos en los hospitales unas 20 mil por errores en los hospitales unas 80 mil debidas por ejemplo a infecciones adquiridas en los hospitales etcétera etcétera que en el mundo a la hiatrogénesis perdón este proceso de medicina se llama hiatrogénesis puede podría estar causando en el mundo algo así como unas 225 mil muertas al año ¿no? este entonces pues es algo no despreciable ¿no? entonces inclusive intervenciones que están pensadas desde el inicio para ayudar al sistema en el cual se va a implementar la intervención suelen generar procesos de hiatrogénesis problemas efectos colaterales problemas de segundo orden efectos no pensados que iban a ocurrir y que terminan ocurriendo de tal manera que otra vez tenemos que aplicar el principio precautorio y en sistemas complejos debemos ser muy 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 cuidadosos de cuando es absolutamente necesario intervenir ¿no? otro tipo de intervenciones por ejemplo pueden ser intervenciones políticas una muy muy clara para nosotros es por ejemplo la guerra contra las drogas y hasta el 2016 estábamos hablando de que en esa guerra contra las drogas había unas 80 mil muertes ¿no? entonces pues la hiatrogénesis política ahí pues tampoco es despreciable ¿no? 80 mil muertes es un número pues bastante grande de 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 muertes de hecho si mal no recuerdo en Vietnam deben haber sido como 50 mil o 60 mil muertes en el conflicto entonces pues es algo importante ¿no? que no se puede despreciar no se puede minimizar claro por supuesto que tampoco sabemos cuál sería el número de muertes asociadas si nos hubiera hecho esta intervención lo cual es un problema grave porque pues solamente tenemos una realidad solamente hay un mundo ¿no? en el que le podemos intervenir y generalmente una vez que intervenimos o una vez que tomamos una decisión cancelamos cualquier otra alternativa que hayamos tenido anterior a la intervención o anterior a la decisión de tal manera que nunca sabemos las consecuencias de los hubiera ¿no? y eso lo hace muy esto hace que sea muy difícil evaluar las intervenciones porque nunca tenemos el experimento contrafactual también necesitamos una competencia de detección de narraciones falsas debido a que los problemas complejos pueden ser analizados desde diferentes perspectivas y disciplinas son un blanco fácil muy fácil para las narraciones falaces donde los que se o sea este es un campo en el que en el que de manera muy sencilla pueden surgir charlatanes y pseudocientíficos y por eso es muy importante que los estudiantes puedan detectar posibles narraciones falsas y poderlas exponer ¿no? aquí hay una tira cómica de un amigo que está digamos en el entorno del instituto para el estudio del riesgo en el mundo real el Real World Risk Institute que ha hecho estas series de tiras cómicas en donde trata de capturar diferentes ideas acerca de de los libros del incierto de los libros de la Sim Nicolás Talley del autor que hemos empezado a mencionar de manera sistemática y en este particular está hablando acerca del IQ y del problema que tiene que ver el IQ entonces el IQ al ser una digamos la inteligencia al ser un fenómeno complejo de alta dimensionalidad con muchas interacciones dinámico y cambiante etcétera pues lo que hemos descubierto es que tratar de medirlo a través de una prueba demasiado rudimentaria como es el IQ que tiene muchos problemas estadísticos adicionalmente a los epistemológicos pues es charlatanería ¿no? es un producto pseudocientífico entonces en ese sentido está esta lectura que les voy a recomendar más de una vez que lean deben tener por ahí la liga también creo que les estoy dejando en algún lugar en esta presentación o en alguna otra presentación o en la o en la plataforma la liga a mi traducción también tenemos una competencia de evitar enseñar a las aves a volar ¿qué significa esto? pues tiene que ver con que la mayoría de los estudiantes aprenden a evitar la práctica académica de subestimar las soluciones prácticas y la experiencia empírica de los actores locales y no a y no a creer que si puedo describir la mecánica de un balón de fútbol pues ya están calificados como los nuevos Messi ¿no? entonces esta idea de enseñar a las aves a volar es un problema que ocurre mucho en la interfase de academia con problemas reales en donde los académicos al poder abstraer estudiar de forma digamos formal un problema del mundo muchas veces creen que ya dominan eso ¿no? entonces pues evidentemente por saber la mecánica de un balón de fútbol no puede ser un futbolista y este niño no necesita saber cómo funciona un motor ni cómo funciona la mecánica de una bicicleta de una motocicleta para hacer esto ¿qué haces? no lo necesitas simplemente lo haces de la misma manera que las aves no necesitan saber volar no necesitan saber de aerodinámica para poder volar ¿no? en términos de ingeniería pues a mí no me interesa o no necesito saber todos los pormenores de la frontera de la física de plasmas para armar un cohete ¿no? no me hace falta saber eso puedo armar un cohete sin necesidad de conocer hasta el último detalle de la frontera de la ciencia en física de plasmas otra competencia importante es la competencia colaborativa entonces esencialmente pues sí el curso está pensado para que tengan que interactuar entre ustedes y trabajar en equipo para generar el resultado final del curso que es en buena medida por su calificación un artículo que debería estar listo para ser sometido hacia el final del curso pero que también esto es importante porque al final de cuentas en el mundo real en el que ustedes van a tener que trabajar o que en principio se supone que si están tomando un posgrado es su línea de salida que es la ciencia resulta ser que prácticamente en todos los campos de la ciencia le va mejor a aquellos que tienen más colaboraciones con diferentes números dependiendo del tipo de campo en el que se habla pero en todos hay un beneficio de trabajar en equipo entonces la dinámica del curso estará basada en las ideas de flip and crash ¿qué significa esto? pues lo que estamos haciendo yo hago un video se los proporciono con anterioridad ustedes lo ven y después lo podemos discutir de esta manera van a haber dos horas de clase asíncrona que probablemente suba en YouTube o seguro en la plataforma en la cual nos vamos a organizar donde yo les expondré temas como es en este caso una hora de consulta de materiales específicos que estarán en la plataforma o en las presentaciones en este caso las presentaciones pueden tener embebidas diferentes videos de diferentes duraciones y estoy intentando que por cada dos horas de clase tengan ustedes al menos una hora de consulta de materiales específicos que si no están en las presentaciones pues estarán en la plataforma y finalmente una hora de clase síncrona para dudas y preguntas conmigo que probablemente será en Meets o en Zoom pero probablemente en Meets y vemos que tal nos funciona y las ideas estarán en la plataforma esto es esencialmente para la gente que esté inscrita la gente que solamente va a ver los videos en YouTube no hace falta que se conecten esto también es digamos una parte de las cosas que tienen extra los que sí están tomando la materia como alumnos que están haciendo ese compromiso y que están en la institución entonces pues deben tener beneficios entonces un beneficio es tener acceso a las sesiones de 12 preguntas y un acceso ilimitado por ejemplo pues a las presentaciones que no necesariamente va a ocurrir para nuestros compañeros que lo vean por YouTube este la primera tarea es leer el escrito de Taleb sobre Liku y que hagan un ensayo tipo Pai como sigue siguiendo esta liga y pues eso es todo esta es la primera clase espero que les haya gustado que se emocionen porque solamente cuando estemos emocionados nuestro cerebro aprende entonces espero que haya sido suficientemente atractivo el tema para que se hayan emocionado y bueno pues nos vemos en la siguiente sesión con la siguiente sesión